Muy buenas a todos, damas y caballeros, y bienvenidos al siguiente capítulo, creo que es el séptimo, de Mortal Kombat X o Mortal Kombat X, chicos. Bienvenidos al canal. Espero que estéis bien. Ya saben que en el capítulo anterior hicimos todo lo que fue la parte de la historia de Deborah, este nuevo personaje con enjambres de bichos y criaturas, de bichos sobre todo, abejas, ¿no? Tal vez. Bueno, insectos, ¿no? Al fin y al cabo. Vamos a continuar nuevamente la historia con el siguiente personaje, que esta queda. Vamos allá, chicos, a ver la escena final de la historia de Deborah. Deja de parlotear. Mátame ya, para que me reúna con mi padre. No mereces morir por la mano de un emperador. Le traspaso el honor a mi digna consejera. No mereces morir por la mano de un emperador. Madre mía. No se puede confiar a la tierra la protección del amuleto. Se quedará conmigo. Los acuerdos de Reiko te obligan a... Los acuerdos ya no me atañen. Pero seréis útiles cuando Raiden venga a buscarlo. Traidor. La tierra suya sería nuestro señor. Esta vive para servir a Shinnok. Haces bien. Y ahora traedlo. Sin demora, Quan Chi. Un ejército, Kitana, Zindel. Un ejército de tornados, se llaman, ¿no? Dos noticias del mundo exterior. Liu Kang. Sino que estará libre pronto. Vamos a mi fortaleza. ¿Algún problema? Dos problemas. ¿Qué pasa si se prueba un ataque para escencar? Ahora toca la escena con Jax. Muy bien, iré al grano. Te necesito. ¿Me ayuda? Sé que no tengo derecho. Sabías lo que quería. Jackie lo decidió. Vino a buscarme. Lo sé. Escucha, entiendo por qué no querías que Jackie estuviera en la CFE. ¿Y por qué te retiraste? Es decir, si yo tuviera que vivir con el recuerdo de haber sido uno de los matones de Quan Chi, me habría pegado un tiro hace tiempo. Ya conoces a Vera. Jamás lo habría permitido. ¿Y que te ayude con los refugiados del mundo exterior? Peor. El amuleto de Shinnok lo tiene Milena. Mierda. Y Sarina nos ha informado de que Quan Chi ha reaparecido en el infierno. Se presenta 25 años después, justo cuando entra en juego el amuleto de Shinnok. No es por casualidad. Por eso te necesito. Por tu experiencia con Quan Chi. No estarías en activo. Serías un observador. ¿Qué pasa? Solo quería ver si... ¿Podrías ayudar a cerrar el trato? Claro, como salió tan bien la última vez. Oye, tenía que intentarlo. Jax, te necesitamos. Ayúdame a capturar a Quan Chi. Ninguno de nosotros está seguro con él cerca del amuleto. ¿Y dónde se encuentra Jackie? Con Quan Chi. Recuperando el amuleto en el mundo exterior. Le irá bien. Esperamos que digan misión cumplida en cualquier momento. Tal vez no. ¿Qué es lo que pensáis? ¿Nos van a matar? Ya lo habrían hecho. A no ser que Kotal Kahn planee invitarnos al Coliseo. Bueno, si no nos matan lo hará mi madre. A mí al menos. ¿Es duro ser la hija de la general? Ah, ni te lo imaginas. Yo sí. Mi tatara no sé cuántos abuelos derrotó a Sansun. Salvó la Tierra. ¿Cuánto crees que lo mencionan en las reuniones familiares? Eso fue hace 600 años. Sin embargo, podría decirse que ocurrió ayer. Sin presiones. Llevo toda la vida entrenando. Puedo salir por mi cuenta. De casi todo. Pero sigo sintiéndome como una Gage de segunda. Al menos creciste entre gente que esperaba cosas de ti. Creí que tú y tu padre los llevabais bien. Ahora. Desapareció por mucho tiempo. Lo entiendo. ¿Cómo fue el de crecer con un padre ex retornado? Jean. Solo pregunto. No habrá sido fácil. Era un poquito sobreprotector. Cuando entré en la CFL, el señor Cage insistió en decírselo él a mi padre. Pensaba que sería más fácil. Nunca olvidaré ese día. Mi padre volvió con la mandíbula rota. Vale. Ya lo tengo. ¿Qué es lo que tienes? Confía en mí. ¡Apartaos de ahí! Un bocadillo tal vez. A ver. No está mal, te queda. ¿Cómo lo has hecho? Sobrecargué sus sentidos. Solo funciona de cerca. Ser hijo de telépata tiene sus ventajas. Antes no pensaba eso. No. Aquí estamos. Camítulo 7. Take de Takahashi. Hace cinco años. ¡Gracias! 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 ¡Ríndete! ¡Bien hecho! ¡Ahora eres Chuji! Me honras, maestro Hashashi Al ser Chuyin, ¿cómo debo servir al clan? Tu futuro no está entre los Shirai y Ryu Pero el clan es mi familia Cuando me hice cargo de ti, prometí a tu padre Yo no tengo padre Sí lo tienes Y está orgulloso de ti Un Chuyin en tiempo récord ¿Sabías que venía? ¿Y no has dicho nada? Porque sabía cómo reaccionarías Así Takeda Tu padre no es tu enemigo Diez años Ni visitas Ni nada Me abandonaste No te abandoné Era un niño Mi madre acababa de morir ¿Y vuelves ahora? ¿Crees que puedes aparecer como un padre orgulloso? Hijo, yo Vete al infierno No soy tu hijo ¡Vamos a ver qué tal se mueve este... ¡Oh! Vaya, esto ha sido una sorpresa Está claro, derrotar a Kenshis era complicado. ¡Madre mía! ¡Hemos tenido suerte! Vale, aún no es suficiente. ¡Vamos! ¡Maldita sea! Vale, era en el aire Vale, es un movimiento aéreo Te trajo aquí para protegerte ¿Protegerme de qué? De los que mataron a tu madre Ella... murió en un accidente Esa es la historia que le pedí al maestro Hasashi que te contara Pero lo cierto es que a tu madre la mataron asesinos del dragón rojo El objetivo era yo Tsuchin fue la víctima Hijo de perra, fue por tu culpa Tu padre ha dedicado su vida a luchar contra animales como los del dragón rojo Son ellos los que no tienen honor No debiste esconder la verdad Habría sido por los asesinos de tu madre sin estar listo No podía arriesgarme El maestro Hasashi perfeccionó tu habilidad para la lucha Ha llegado el momento de completar tu formación ¿Cómo lo has hecho? Somos telépatas, es un don familiar ¿Puedo leer las mentes? Con entrenamiento sabremos cuál es tu capacidad de real Y luego iremos tras el dragón rojo Juntos Padre e hijo Bueno Volvamos a la etapa actual Esto es obra de Deborah Es incuestionable Solo ella provoca heridas como esas Esa Deborah es una caja de sorpresas La pregunta es ¿Está trabajando con alguien más? ¿Qué pasa? Estos tres, probablemente Reptile, Error Black y Ermac Muy bien Los habitantes de la Tierra Deborah los ha liberado Contra Reptile ¿O no? A ver Vale, una secuencia Soy telépata, tío No te vas a escapar de mí No conozco realmente las habilidades De Reptile Pero de Takeda no Vamos a llevarle un vistacito rápido Vale Ay, 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 ay Me gusta Pepe, yes Lo intentamos de nuevo Otro menos Sí Probablemente sean estos dos Tu otras peleas Cuando volvamos Me vas a enseñar eso Hecho Voy a ayudar con Ermac Ya lo tengo ¿Crees que puedes conmigo tú solo? O eres valiente O un necio Yo creo que es valiente No está mal, es tu guapo O un necio No está mal, es tu guapo Ya estamos otra vez Ya estamos otra vez Wow, auto-dictal No Yo, cabrón Yo, cabrón No está mal, es tu guapo No, 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 no Esta habilidad de giro me recuerda mucho a una de las que tenia Yusimitsu también, dentro de la igualdad, ¿no? De... ¡Ide! ¡Oh! Pues si Queda Erma, que el ultimo Veamos lo que se puede aprender aquí Tantas mentes, encerradas dentro Existimos para servir, unidos por la mafia de Shao Kahn Ese caos, esas voces Somos muchos, eres uno, tus habilidades validecen ante nosotros Woh, Woh, Woh ¿Lo intentamos de nuevo? Bien, bien Genial, bien, bien el combo, pero hemos empezado muy mal Muy, muy mal. A ver, a ver. Qué paliza, por Dios. Madre mía, ¿eh? Me tienen completamente vencido. Madre mía, ¿no? Tienen unos combos muy fuertes. Demasiado fuertes. Encima. ¡Aaah! ¡Eh! Oh, sí, pues sí. Entiendo mejor por qué se retiró mi padre. Encontraremos a Deborah y al amuleto. Vamos. Despertarán pronto. ¿Debora? ¿Con los de la tierra? Ella robó el amuleto y los ayudó a escapar. Nos ha traicionado por el dios del trueno. Eso me hiere, Deborah. Preparad las legiones. Vamos a la tierra. Le arrancaremos el amuleto a ese demonio de Raiden. Estamos bien. No parece que nos sigan. ¿Averiguasteis hacia dónde se dirigía Deborah? Creemos que al mar de la sangre. Mierda. ¿Padre? Viene hacia aquí, por Quan Chi. Hay un portal secreto cerca de allí. Quan Chi lo hizo construir cuando íbamos a invadir el mundo exterior. Genial. ¿Padre, qué haces? ¿Por qué estás en el infierno? ¿Y ahora quién es sobreprotector? Sé que piensas que tienes que compensar algunas cosas. Bueno. Vamos a terminar. Ya hemos terminado este capítulo, chicos, con la historia de Takeda. Personaje bastante peculiar y que a mí verdaderamente me ha gustado. No está mal. En comparación a lo mejor con Kotal Kahn. Kotal Kahn no me parece, por ejemplo, muy lento. No son personajes que, por ejemplo, a mí me atraigan, ¿no? Pero bueno. Vamos a dejarlo aquí, chicos. Continuaremos con el siguiente capítulo, el octavo, con la historia de Jax. Espero que os esté gustando esta historia. Un saludo para todos. Like. Suscribiros. Comentad. Que eso es lo principal. Que os quiero ayudar en lo que sea. Hasta la próxima, chicos. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!